3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Si usted está llegando en este momento a la competencia más feroz del planeta, le recuerdo que hoy es domingo de eliminación y hoy se retira un caballero de la competencia. A continuación, por los famosos, la de Nueva York, Marisol Landazuri, y por los contendientes, la de Colorado, Alejandra Varela. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Los primeros metros son determinantes en el descenso. Ahora Marisol Landazuri está buscando el empate en la pizarra. Hoy a trabajar con los sacos de arena, con una red de rebote. Mucha precisión en el lanzamiento. Una ventaja más que considerable en este momento para Marisol. Y estamos cerrando la semana número 4 de la competencia. Ya hemos tenido tres duelos de eliminación. En el primero se fue Lilian Durán, la mexicana de Nueva York. En el segundo se fue la maquina guerrera. El de San Francisco, José Cuti. Y en el último duelo de eliminación se fue la mexicana de Los Ángeles, Silvia Castillo. ¡Claro! 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 Falla el segundo tiro. Falla el tercero. Le da indicaciones el banco y los famosos. ¡Bien! Coloca el primero Marisol. Igualito. ¡Está perfecto! Alejandra Falla. Coloca el segundo Marisol. Coloca el primero Alejandra. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Al medio de la red,ales! ¡Lanza Marisol! que busca la victoria, busca el empate en la pizarra. Falla Alejandra, regresa Marisol. Marisol. Alejandra. Falla Alejandra, estuvo cerca Marisol. Se queda corta en ese lanzamiento, tiene la ventaja. Se cae el saco de Alejandra. ¡Vamos, Mari, corre! Estuvo cerca. Marisol. Están iguales en el área de la puntería. Cualquiera lo puede ganar, cualquiera lo puede ganar, cualquiera lo puede ganar. ¡Vaya Alejandra! Marisol, 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 Alejandra, Marisol, Alejandra, Marisol, Alejandra. ¡Alejandra Valera! Viniendo de atrás en el área de la puntería, le gana la partida. A Marisol Landazuri, cuarto punto azul. Ha llegado conectado rápidamente el equipo de los contendientes. Así está el juego por la sentencia. 4-2, la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Seguimos en la primera ronda de emparejamientos. Juego por la sentencia. Familia Zatrón. Hoy se retira un caballero de la competencia. A continuación, por los famosos. El mexicano de San Diego, Rafa Nieves. Y por los contendientes. El de Macal en Texas. El doctor Més de Nigri. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Aprovecho para recordarle a todos, familia. Allá en casa, fanáticos de la competencia. Ustedes lo saben. Cada carrera cuenta. En el juego por la sentencia, en el juego por la permanencia. Es fundamental cada carrera. Para el porcentaje de victoria. Que puede subir. Que puede bajar. Que puede variar. Hasta 3 caballeros están en la conversación, en el equipo azul. 2 caballeros hasta el momento están en la conversación, en el equipo rojo. Se le ve un poco más rápido a Rafa. Con el pasar de los días. Con el pasar de las carreras. Llegó primero el área de la puntería. Rafa Nieves. Pensaba que había cometido un error Aldo con la jaula. Lanza Rafa. Aldo coloca la primera. Rafa buscando colocar la primera en posición. Se cae. Lanza Rafa. Vuelve a coquetear con el pedestal. Aldo sigue lanzando. Ya coloca la primera Rafa. Coloca la segunda Aldo. Coloca la segunda Rafa. Cuarta para cualquiera de los dos. Increíble. Aldo, Rafa. Tira, tira. Se vuelve a caer. Se gritan que lance, que tire, que lance, que lance, que lance, que lance. Y esta vez los chivistas. Fue el de Macal en Texas. Aldo Tamez del Igris. Que coloca el quinto punto en la pizarra. Cinco a dos arriba el equipo de los contendientes. Tres puntos la diferencia. truhalf, queTON en 2018. Y este es un plan de movimiento. Tinta. 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 Tinta.